No salvaron tu vida, lo robaron Que siempre estás, bueno Es súper importantísimo Ghost in the Shell Lo que es en Japón, pero ahora acá llega América ¿Para qué tipo de fans esta cinta? Yo diría que para el fan que no es tan roñoso Así literal No es tan roñoso Que no es tan quisquilloso Es que, híjole, con este tipo de películas Uno se la piensa mucho porque ya sabemos Cómo Hollywood tiende a hacer Todas las adaptaciones de anime Y de juegos, o sea, si van a hacer Adaptaciones como que la gente se persigna Antes de emocionarse Ghost in the Shell no fue la excepción y yo creo que con justa razón Porque Ghost in the Shell es considerada Una obra de culto, por así decirlo De alguna forma, entre los fans Porque es una serie complicada Aborda temas de ciencia ficción, obviamente Pero aborda temas filosóficos Aborda temas de humanidad, aborda temas tecnológicos Todos los combina Y los pone de una manera un tanto compleja Que no cualquiera puede entender O al menos así la venden Según Y cuando te dicen, vamos a hacer una película de eso Si de por sí Hollywood no hace películas Tan, tan profundas o tan filosóficas Que sean tan taquilleras Dijeron Cómo lo van a lograr, ¿no? Sobre todo con anime Yo creo que al final el resultado de Ghost in the Shell es No es malo O sea, mucha gente dirá Va a ser horrible No es un bodrio la película No es bodrio Pero tampoco espera en gran cosa O sea, si eres un fan a serrimo Por supuesto Del anime Mejor ni te acerques O seguramente vas a encontrar muchos defectos Tienes muchos defectos, sí Pero yo me atrevería a decir que si eres fan Sí Y no te molesta Cómo pueden cambiar la perspectiva De muchas cosas Adaptarlas Exacto Porque esa es la palabra que hable Adaptar La gente O muchos fans están cansados Con el idea de que Están recreando la primera película No, no, no No es una recreación de la primera película Ni de la serie en general No Es una adaptación Que retoma varios elementos Principalmente de la película del 95 De, bueno Que fue el director de Oshie Y los complementa con partes originales Obviamente Para hollywoodenses Valga la expresión O sea, en esta cinta Está tomando de todo un poco Para hacerle un solo producto De dos cosas en especial Te digo De la película primera Y de la serie de Second Geek Que salió en 2004 Que si no me parece La segunda temporada de Second Geek Que es como la segunda semana Si nunca has visto nada del anime No tienes idea Podrías pasártela bien Como diciendo Es una buena peli de Futurista y ciencia ficción ¿Sabes? No Es que mira La película hace La película intenta O sea, te lo pregunto Porque estás de acuerdo Que estás viendo la publicidad Y supongo que es un público ordinario Cuando jamás has escuchado nada De Ghost in the Shell No tienes ni idea de qué Y entonces tú ves este trailer Como futurista Ves a Chiquirrite Scarlett Johansson Por supuesto Y dices Yo la voy a ir a ver Me traje camo Que según que la hacen ver Me urge verla en ese traje Disculpe mi calentura Voy a ser sincero La película se te explica bien Todo O sea, si logras entender Quién es el personaje Scarlett Johansson Que es la mayor La mayor O sea, no les digo Si es Motoko Kusanagi O no es la mayor Así se vende De Major No importa Este Si te explican quiénes son Sus compañeros Este La sección en la que trabaja Contra quién se enfrenta O sea, todo te queda muy en claro O sea, la película En ese sentido Está muy digerible Pero la manera En cómo te la expone Cae desde un inicio Que es medio de flojera A de repente Como que tiene altibajos Buenos y bajos No me digas eso Y al final yo sentí Que todo lo resuelve De manera apresurada De golpe O sea, al final A mí me gustó Porque es como que Lo más fiel Del obra original Pero para que llegue Ese momento del final Que tienes que fumar Más de media película Que está muy complicada O sea, que a la gente Que no sabe ni qué onda Le va a parecer muy pesada Y muy aburrida Y los fans van a decir Esto es una tremenda Tomada de pelo Toda esa parte Antes de llegar a lo final Que es como lo más rescatable Que tiene la escena A ver, Michael Importante A ver Las escenas de acción Sí Porque desde el trailer Nos han presumido los efectos Por supuesto Todo el CGI Pero ¿Qué onda con las escenas de acción? Tiene escenas de acción Lo malo es que son muy esporádicas De hecho en la reseña Me criticaban eso De que Ghost in the Shell No tiene tanta acción No, brother Pero si tú piensas Que el anime O la película No tiene acción La película la tiene menos Bueno, esta La en turno Tiene menos escenas de acción Al inicio empieza muy bien De repente se cae Hay dos escenas por ahí Variadas Una se sienta súper forzada Porque es original O sea No les digo más Pero si es como De ese nota Que esto es Hollywood Y al final se pone buena Porque es la parte Que retoma Del final de la cinta original O sea, si la vieron Van a saber más o menos De qué trata Está bien adaptada Tiene mucha acción Y está bien hecho O sea, está bien hecho Sí Pero las escenas de acción Que tienen Que son vistosas No son trascendentes No son de lo mejor Y Se pierden precisamente Por ese contexto Que te intentan explicar De manera muy absurda Y muy aburrida ¿Y las actuaciones? No Están bien Va bien, mire, fíjate Las actuaciones son buenas ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? Me gustaron No es el mejor papel Es Carlos Johansson Hay mejores ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo? Estuvo en Lucy ¿Cuál otro estuvo? ¿Es Carlos Johansson? Pero estuvo en dos de ciencia ficción O sea, a estos papeles Le quedaron mejor Aparte de Lucy Ajá, creo que sí Hubo dos Pero Estos dos les quedaron mejor Que a Scarlett Johansson O sea Es que el problema Con Scarlett Johansson Su papel Todos recuerdan Que Motoko Kusanagi En la obra original Es un cyborg Obviamente aquí también lo es Es un cyborg serio Que tiene un sentido De la responsabilidad O del deber muy fuerte Es fría, es calculadora No, y es alguien Es como una máquina Básicamente Un humano dentro de una máquina En la película La ponen como que Es un robot humano Que intenta descubrirse Quien es O sea, tiene sentimientos La ponen un poco solloza Ya, ya Cuando la vi No pude identificar Este, relacionarlo Con lo que pasó Con Metroid Other M De ser una Samus callada A una Samus que llora según Sí A mí me gustó eso A mí yo lo admito Ok Pero en esta película Si sientes que está De más que El personaje de Scarlett Johansson Sea muy Más humano De lo que debe haber sido Y también lo peor Por eso mismo Cuando intenta mostrarse seria Como el personaje original No te la crees Dices No que estabas llorando Y ahora estás muy seria Pero bueno O sea, no es su mejor papel Está bien Pero fíjate Yo más que criticar ¿Se ve hermosa? Sí, o sea Si vas a ver las caras de Johansson Así de dos horas de Scarlett Puede que sí te guste Se acabó Vámonos todos a ver Ghost in the Shell Entonces no importa Solo por Scarlett Las actuaciones son Te digo Buenas a secas Pero las caracterizaciones En muchos casos Se sienten bien forzadas O sea, personajes como El compañero de Scarlett Que se llama Battle Bueno, el personaje El jefe que se llama Yamazaki No me acuerdo Ustedes disculpen Pero es igual O sea, sus caracterizaciones Se ven como Como Goku de Dragon Ball Evolution Así de mal se ven No Sí, es cierto Sí, o sea No te las crees Sí, no te las crees Y bueno O sea, esos sentidos Están muy bien El mundo El mundo se siente bien Sí, es así No impacta Toda la dirección de arte El mundo Está bien la dirección de arte Y el mundo está O sea, sí te impresiona Si lo sientes tecnológico Pero no te impresiona Como lo hizo en su momento La obra original En las películas de anime Tú te quedabas impresionado Porque aunque era un mundo Tipo de futurista De steampunk Se sentía muy real Muy acorde a los 90 Claro Acá lo adecúan más o no Una versión futurista Que tenemos en la actualidad Con hologramas Realidad virtual y eso Y como que eso Lo hace salir un poco Del contexto De lo que es la obra De Masamune Shiro Pero bueno Para lo que va Cumple Cumple el cometido ¿Crees que le hace justicia Al original? ¿Lo que te iba a decir? Al proyecto original No Varias escenas Las escenas que retoman Directo a esas obras Están bien hechas No son épicas Pero O sea, uno como es Francis Al menos Se nota que las quisieron respetar No fue como Adaptarlos a lo tonto Pero ese esfuerzo Que le hicieron a esas escenas Al final se termina perdiendo O termina habiendo demeritado Por todas las cosas originales Con las que intentan Justificar la inclusión de estas Dices Pero está menos así Por ejemplo La escena del camo Del inicio del primer película Está ahí presente Y está bien hecha El combate contra un criminal Este En la parte como Cuánto y canula O sea, también está Está increíble No, no Eso te lo están vendiendo Esto se lo están vendiendo En el trailer Hay otra escena Que está muy padre No se ha seguido No se las voy Porque nos van en el trailer Está bien hecha No, no les digas No les digas O sea, sí Van a quedar satisfechos Si no son tan Quisquillosas De que Es que no es idéntica Pues no, brother No lo va a ser Pero está bien hecha Entonces Vale la pena O no ir a ver Ghost in the Shell Si eres fan de Ghost in the Shell Yo diría que la puedes ir a ver Con su cierta distancia O sea, el fan es quisquito Como tú No, yo no soy exquisito Yo no soy exquisito Ay, no No, no Fíjate que no Porque yo Saliendo de la función Hubo gente que literal Escuché diciéndole Está horrible Está apestosa O sea, que falta de respeto Y dije ¿Por qué falta de respeto? Y entre esas Ahí va la opinión Casi, casi Omnipresente Es que no es igual al anime No, bro Y eso no lo va a ser Es una adaptación Hay que entender Quítense la Esa idea de la mente Hay que entender Que muchas películas De videojuegos O de otros productos Cuando van al cine Tienen que sufrir adaptaciones Para resumir En dos horas O una hora y media Todo un universo extenso Así que O sea, si esa gente Tiene ese pensamiento Porque son esos fans Quisquillosos Yo no iba con esa intención No me esperaba Gran cosa Y por eso mismo Yo creo que terminé diciendo Ah, está bien O sea, si conoces la serie Puede que te llame la atención Que no te guste Pero que sí te llame la atención Si eres alguien ignorante De la obra La vas a sentir muy fumada Y muy pesada Sí, eso sí Pues ahí está Evítenla Gracias por tu opinión, Michael Yo voy a ir a verla Únicamente con Scarlett Johansson No me interesa No importa Quién está conmigo Si vas con esa idea en mente Creo que vas a salir Muy satisfecho Vi a Scarlett Johansson Dos horas Ver a Scarlett Johansson Como mayor En ese traje Así de este Bueno, ya Mejor vamos Entonces ahí está La opinión de Vale la pena Ghost in the Shell Se estrena este viernes No, jueves Este viernes No, mañana Mañana, mañana Sí, hoy viernes O cuando vean esto Ya está en carterera Así que denle una chicada También está la recién escrita Que hizo el buen Michael Pero sería importante Hacer esta cápsula De si vale la pena o no Checar Ghost in the Shell Que ya se estrena Así en este fin de semana Gracias por venir Suscríbanse al canal Denle like al video Dejen sus comentarios Si les gustó o no Ghost in the Shell Compártanlo Yo soy Clark Nos vemos por acá En más contenidos De Atomics Never Grow Up Puls